hola hola a todos yo soy maya y este es mi canal mayachan y juntos vamos a cocinar y a pasar un buen momento en mi cocina el día de hoy les traigo una receta colombiana para compartir en familia una salchipapa al estilo mayachan esto nos lo recomendó una suscriptora muy querida que se llama angélica montes a la que le mandamos un gran saludo y un abrazo y a quedarse hasta el final del vídeo para que ustedes también puedan hacer esta super salchipapa y aquí están los ingredientes papas congeladas estas me gustan porque son crujientes por fuera y suaves por dentro pero si gustas la puedes hacer con papas natural recuerda que ésta lleva un proceso diferente de cocción para que no queden empapadas en aceite para adelantar las carnes este aderezo verde que hicimos en otro vídeo te dejo el link en la caja de descripción tenemos pulpa de cerdo pollo chorizo en casa no nos gusta el sabor de la salchicha y preferimos el del chorizo pero recuerda que tú puedes añadir o quitar la proteína que más te guste para montar nuestro plato vamos a usar papa chongo queso posteño salsa tártara y salsa de piña esta piña también es opcional se usa mucho aquí en la costa porque aquí nos gusta mucho el contraste de lo dulce con el salado si no consigues la papa chongo o papa fosforito la puedes cambiar por papas de bolsa las trituras bien y eso también te va a aportar la crocancia que este plato necesita también vamos a usar queso mozzarella para gratinar nuestra salchipapa y vamos a llevarla a otro nivel y sin más vamos a comenzar antes de continuar dale like suscríbete y activa la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo y exclusivo gratis en nuestro canal y vamos a empezar friendo nuestras papas así que en un caldero o olla freidora a temperatura muy alta las ponemos y mientras esto se está cocinando adelantamos picando la proteína empezamos por los chorizos los vamos a picar en diagonal ubicamos el cuchillo a 45 grados y los cortamos así nos quedan las porciones más grandes vamos a hacer lo mismo con todos los chorizos cuando terminemos los ponemos en un plato si quieres saber otras recetas colombianas te voy a dejar el link en la caja de descripción con la pechuga también vamos a hacer cortes en diagonal luego solo vamos a dividir los trozos a la mitad queremos trozos grandes y generosos y por último el cerdo aquí tengo pulpa de cerdo esta tiene menos cantidad de grasa así que la carne es más magra la vamos a picar en cubos grandes una vez que terminemos vamos a llevar esto a cocción por turnos en la sartén primero empezamos por lo más duro que es el cerdo y luego el pollo y luego el chorizo y así todo va a estar listo al mismo tiempo una vez terminemos aquí vamos a revisar cómo van nuestras papas bueno y te preguntarás cómo yo sé si ya las papas están es fácil los vamos a mover y si escuchas un sonido como hueco ya están listas las mías ya tienen ese color ámbar que me gusta las vamos a sacar y la secamos en papel absorbente y ahora sí a preparar nuestras carnes empezamos por el cerdo ya que es el que más demora en cocinarse ponemos una cucharada de aceite y hecho todo el cerdo a la vez vamos a saltear y sazonamos con la salsa verde le añadimos dos cucharadas por ahora lo dejamos cocinar por un par de minutos cómo te gusta aderezar a ti las carnes asadas déjamelo saber en la caja de comentarios si te gusta más el aderezo verde o el aderezo rojo cuando terminemos de voltear todas las piezas de cerdo vamos a echar el pollo bueno ya está nuestro pollo aquí así que vamos a añadirle dos cucharadas más de salsa para que el pollo la absorba esto lo dejamos cocinar por otros dos minutos y ahora solamente nos falta el chorizo y esto tiene un aroma riquísimo si ustedes pudieran sentir esto que siento yo ahora le echamos el chorizo y terminamos de cocinar todo y una vez que esto esté listo madre mía nos falta solamente un poquito para poder comernos esta delicia aquí en colombia más bien en mi zona en la zona caliente de colombia en la costa se come esto y esto le echan cualquier cantidad de carne se lleva carne de res pollo cerdo chorizo salchicha el queso maíz esto es una locura las posibilidades son infinitas en cuanto tú le puedes echar a tu salchipapo miren ya han pasado unos tres minutos y miren qué lindo está todo ya el chorizo está cocido el cerdo tiene buen color y ahora sí nos vamos a montar nuestro plato como yo lo voy a poner al horno a gratinar lo hago en un plato metálico si no lo puedes hacer en un plato normal y lo acomodas en el horno microondas ponemos las papas y le voy a poner salsa tartar luego le añado un poco de queso costeño y la papa chongo si me apoyas mucho con este vídeo compartiéndolo y dándole like estoy pensando en traerte una receta italiana infalible que vamos a hacer una pizza en sartén vamos a ponerle un toquecito de piña y ahora van las carnes mira esto que montaña espectacular luego le ponemos un poco más de salsa vamos a acomodar esto bien para que todo quede bien porcionado le ponemos salsa tártara al gusto pero a mí esta salsa me encanta así que le coloco bastante le ponemos un poco más de queso costeño y más papa chongo si te está gustando este vídeo me encantaría que me ayudarás con un like si tienes dudas o sugerencias escríbelas en la caja de comentarios tu opinión es muy importante para mí y más salsa tártara recuerda que es a tu gusto por último lo vamos a coronar con el queso mozzarella y esto lo voy a llevar a gratinar por 4 minutos si lo haces en microondas solamente necesitas un minuto hasta que el queso se derrita por completo me haría muy feliz que hicieras esta receta y la compartas en tus redes sociales sígueme y etiqueta me como arroba canal de maya chan el link lo vas a encontrar en la caja de descripción mira qué sexy se ve este plato invita a darle una mordida ya no me aguanto más mira ese queso delicioso la carne se siente suavecita las papas tienen ese tostadito rico cuando le metes el tenedor y la salsa la salsa la salsa aquí le da el toque mágico a esta salchipapa y esto sería todo por el día de hoy espero que lo hayan disfrutado y si fue así compártelo con todos tus amigos dale like suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos vídeos exclusivos totalmente gratis los quiero mucho bye